Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. El convicto se echó a correr y buenos samaritanos lo corretearon y alcanzaron a anotar las placas de la camioneta en donde huyó y fue arrestado. El conductor de la camioneta asegura que no sabía lo que Heli había hecho y Ali Tooms se declaró culpable de robo. También fue sentenciado este día y las autoridades tras la pista de un incendiario quien la madrugada de este jueves prendió fuego intencionalmente afuera de viviendas en City Heights. Las autoridades informaron que tres incendios premeditados se han registrado en la zona en los últimos cuatro días. Seis incendios entre Avenida Euclid y El Cajón Boulevard. Y las autoridades investigan la muerte de un hombre herido de bala la tarde del jueves en la cuadra 1400 de Avenida Broadway en El Cajón. No hay ningún sospechoso de momento.